Vamos a tirar con ella De bolita en arena Uh, madre mía, esto va a ser una merienda Esto va a ser una merienda Esto va a ser una puta merienda Esto va a ser una merienda Bueno, el primero 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 Vamos a tirar con la limusina ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a tirar con la limusina? Es una puta limusina Es una puta limusina Me parto el culo Tiene carreras de sofá, de cortacéspes... Mola un huevo, tío Venga, que se maten un poco entre ellos 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 Falta uno Falta uno más Falta uno más, que va a ser este Ya están, los tres que tienen que matar muertos Y aquí va de un cuarto 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 Ah, no, sí Llevo quinto Llevo cinco Pero ojo, eh He quedado mucha gente Queda mucha gente Y yo también tengo el coche Medio a medio Que este no puntúa solo por matar Este puntúa por quedar el último Vamos a dejar ahí que se mate un poco Tremenda hostia Uy, el de rojo Uy, creo que tengo alguna rueda ya Tengo alguna rueda ya Me falta una rueda, loco Me falta una rueda Y si quedamos siete O quedamos ocho, mejor dicho El débil ese está, que se muere ya Este está Está a un golpecito Está a un golpecito El azul ya se fue a la mierda Me va a esconder un poco Quedan cuatro Uy, el verde, el verde Muerto Quedan tres Ese Ese va peor que yo Si no, 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 no Todas estas me las he molado Mira el azul se va Quedan dos el rojo ya Nada más Buah Ya está hecho Ya estás muerto Estás muerto Esta es a medio toque Ya está Pues creo que con esto Acabamos de desbloquear un vehículo Y acabamos de desbloquear una serie A ver Con las amantes de Star Ya que yo quiero Yo quiero tener un autobús Vamos a desbloquear un autobús ahora Un autobús para ir reventando, gente Buah Se puede dar la vuelta Aquí estás flipando Gracias 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 Pues mira Creo que hay uno Que por lo menos Gémen al lado ¿No? No me lo ha dado a mí La muerte de ese Qué cabrón No me lo ha dado a mí No me lo ha dado a mí No me lo ha dado a mí Hino No me lo ha dado a mí Verdad No me lo ha dado a mí Gracias. 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 Vamos a multiplicar el alcalde. Bueno, vamos a multiplicar y cerramos, se va acercando ya. Como el espectador. Creo que con esto vamos a terminar. No es que no hay cositas. Claro, nos queda en la carrera. Bueno, ¿por qué me pones espectador? Ah, porque esta es mi carrera. Así que no me molas estar en carrera. Bueno, gentecita, creo que con esto vamos a terminar. Gracias.